Recibimos un mensaje texto que ya son de dominio público, donde nos preguntan si habíamos arreglado, si el club al cual yo represento había arreglado una situación anormal con un partido y que ellos nos ofrecían 50.000 pesos para que mi equipo fuera al frente. De inmediato me comuniqué con el presidente de la institución y decidimos de forma inmediata presentar la denuncia, que se hizo en horas de la tarde por el horario de atención de la Liga del Sur, que es el canal donde vos tenés que presentar las denuncias para que se eleven al Consejo Federal. Así que yo calculo que la denuncia ya está en el Consejo Federal para que se trate esta semana y el jueves supongo que ya habrá alguna resolución. ¿De qué partido se trataba y cuál era el ofrecimiento? El ofrecimiento era... Hay dos equipos que están peleando el descenso. Uno es Belgrano de Santa Rosa y el otro es Deportivo Villalonga. Tiro Federal juega con Deportivo Villalonga y Belgrano juega con Embajadores de la Barriga. Nosotros recibimos un mensaje de texto con características de Santa Rosa ofreciéndonos 50.000 pesos por ir al frente contra Deportivo Villalonga. Como una especie de incentivo para que ellos se vieran beneficiados. Una incentivación, lo cual está penado por el reglamento de transgresiones y pena de la Asociación del Fútbol Argentino y del Consejo Federal. Entonces, ante el conocimiento de un hecho anormal que se procedió a hacer la denuncia en forma inmediata. ¿Cuál es la pena que podría llegar a pesar sobre este equipo y los dirigentes? La pena es de cuatro meses a dos años de suspensión al club y los dirigentes. ¿Con las pruebas muy contundentes es posible que se resuelva en ese sentido? Yo calculo que se tiene que resolver, es una denuncia deportiva. Es decir, el tipo de prueba es otro que si fuera una denuncia. Pero la incentivación penalmente no está contemplada. Si él soborna, pero acá en la incentivación el Tribunal de Disciplina Deportiva lo amerita y de informe inmediata hicimos la denuncia. ¿Ustedes consideraron que este tipo de accionar era improcedente y que no había que dejar lugar a dudas para tiro federal de exponerlo y de demostrarlo? Por supuesto, es decir, tuvimos conocimiento. Es una situación extremadamente delicada. Por la salvaguarda del buen nombre del club, de los dirigentes, de quienes practican deportes en nuestra institución. Es decir, no podemos tolerar ningún tipo de estas conductas y procedimos como tenemos que proceder.